Música Bueno, estamos en el cuarto día del proceso de creación de nuestra masa madre vemos que hay actividad que la masa madre creció llevó a duplicar su tamaño y luego bajó en 12 horas con lo cual está bastante activa pero todavía no está para hacer pan la consistencia es interesante vemos que giramos el frasco y no se cae vemos que el color de su superficie es normal y ahora vamos a olerla tiene un olor a vinagrado y eso es normal que sea así, está bien la revolvemos notamos que tiene una textura de mousse tiene aire en su interior eso está muy bien y ahora vamos a probarla el aroma a vinagrado se redujo bastante ahora se siente una suave acidez y eso está bien es normal y nos da indicios de que la actividad fermentativa de la masa está ocurriendo en tiempo y forma lo importante de esta fase es destacar que nuestra masa madre logra duplicar su volumen en menos de 24 horas esta vez lo hizo en 12 horas y nuestra misión a partir de ahora es lograr que ese tiempo se reduzca a 4 horas aproximadamente para lograrlo vamos a seguir alimentando nuestra masa madre cada vez con mayor periodicidad si el frasco nos queda pequeño podemos descartar por lo menos la mitad de la masa madre y alimentar nuevamente con la misma cantidad de harina y agua ahora continuamos alimentando la masa madre agregamos primero el agua tibia y revolvemos bien diluimos la masa madre en el agua en caso de necesitar descartar podemos hacerlo en este momento arrojando parte de esta masa madre líquida por la pileta de la cocina o también la podemos compostar agregamos la harina integral de centeno y vamos a revolver muy bien integrando toda la harina que no nos quede harina seca en el interior de la masa es muy importante y vamos a buscar la textura de papilla que veníamos realizando en los días anteriores una textura sólida que nos permita dar vuelta el frasco y que la masa madre no se caiga terminamos de mezclar cerramos el frasco y lo colocamos en el mismo lugar que los días pasados a partir de ahora vamos a tener una mayor atención a la masa porque es posible que duplique su tamaño en menos tiempo quizás unas 8 horas bueno espero que les haya gustado el video nos vemos en el siguiente si tienen dudas me pueden escribir les dejo un abrazo hasta la próxima chau Gracias por ver el video.